Una demanda antimonopolio fue presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Google, a quien acusan de abusar de su monopolio en los resultados de las búsquedas y en la publicidad del popular buscador de Internet. Después de ser revelada esta querella, las acciones del gigante digital cayeron alrededor de 1% en Nueva York. Google, que controla el 90% del segmento y como tal la mayor parte de la tecnología utilizada por anunciantes y por los editores para comprar y vender anuncios gráficos en la web, no hizo declaraciones en la primera etapa. Esta es considerada la acción antimonopolio más importante emprendida por el gobierno norteamericano en su historia moderna.